Quería conocer, quería escuchar y quería compartir una preocupación que es colectiva, no sólo de los afectados. Por lo tanto, esa reunión tenía un carácter mucho más de humanidad o de vecindad, si me permiten las dos expresiones, que con objetivos de otro tipo, puesto que lógicamente yo no puedo resolverles cuestiones que están en un órgano judicial, evidentemente, pero sí me apetecía como alcalde tener un encuentro con ellos, compartir preocupaciones, compartir reflexiones y de alguna manera dar la cara con ellos, en definitiva. Ese es un poco el objetivo de esa reunión y fue una reunión absolutamente cordial y lógicamente yo estoy cerca de mis vecinos, evidentemente estoy cerca de mis vecinos porque cuando algún vecino tiene algún problema, yo al menos también lo sufro. Y era un encuentro, repito, con un marcado carácter humano y de vecindad de un alcalde con sus vecinos y no tenía ningún otro carácter ni técnico ni de estrategia de ningún tipo porque lógicamente eso está en un órgano en el que el ayuntamiento no puede lógicamente intervenir. Entre los afectados directos y los indirectos que son todos, todos los ciudadanos de esta ciudad, o la gran mayoría, por cuanto es una cuestión que radica de una costumbre social aceptada y que en estos momentos hay un punto de inflexión muy importante marcado por la situación judicial y eso también lógicamente se lo quise trasladar. Pero es un problema y una preocupación que también tenemos en el ayuntamiento y yo mismo también la tengo. Por lo tanto, quería compartirlo con ellos. Lógicamente se está actuando. En ese sentido se está actuando. Nosotros, como bien saben, incuamos los expedientes sancionadores y en ese sentido se está actuando. Lo que sí que es normal que suceda, pero sí que prefiero ser prudente porque probablemente en los próximos días pueda haber algún posicionamiento y algún mensaje desde el propio ayuntamiento, de parte de toda la corporación. Sí que lógicamente, como he dicho anteriormente, esto marca un punto de inflexión y por lo tanto tiene que hacernos pensar a todos de qué manera hay que actuar. El primero, quien infringe la ley. Obviamente, esto radica en que hay gente, hay personas que cometen una infracción, evidentemente. Por lo tanto, todo el mundo tiene que hacer una reflexión de que esto marca un punto de inflexión absoluto en todo el caso o en todo el asunto de las casillas, como coloquialmente hablamos siempre en esta ciudad. Eso es lo que hay que hacer. Todo el mundo tiene que pensar lo que tiene que hacer. Gracias.